Todos nos copian las canciones también, todos, todos, no solo copian una parte de la... Copiar las luces de Vigo es imposible, es imposible, no hay forma de que nadie lo consiga, pero las canciones también nos hacen un tratamiento para las canciones y después lo copian. Pero yo sé que, claro, Vigo juega en luces una liga distinta. En la liga de Vigo está New York, en la liga de Vigo está Londres, en la liga de Vigo está París, en la liga de Vigo está Roma, y en la liga de Vigo está Berlín. Viga, no juegan cualquiera. Después hay otra liga que juegan en otras ciudades, Madrid, Barcelona, y después hay otra liga que juegan en otras ciudades, no voy a decir, ¿no? Ya las quiero mucho a todas las ciudades, pero... Vale, vamos a levantar entonces.